...y vámonos al terreno de juego. La afición ya prendida, Orlando. La afición ya está metida en el partido. El gallo más gallo. Compara y compruebe. Bien el cabezazo de Chaurín. Bien el balón arriba. Cadena la peleaba. No puede ahí. Cadena llegando a complicarlo. A ese tipo de fútbol podría irnos pasando factura durante... Vaya transcurriendo el partido. Esperamos que no sea así esta noche en esta cancha para la selección azul. El acompañamiento. No, llegaba Chavarría. Vuelve a recuperar el equipo de Haití. Llegó a Pavón. Aquí es Tulice. Tiene la pelota Pavón. La buscó Barrera. Sigue Pavón. No, la dio Pavón. No, la dio Pavón. Ahora apareció Barrera. Regaló la pelota a Manuel. Luis Sandoval. Y es que la afición que no está presente aquí en Nicaragua está viendo el partido a través de nuestro Facebook Live. En el Facebook de Canal 6 Nicaragua. Y allá viene la pelota. A recuperar Haití. Puede venir el centro. Y hace cargar nuevamente Haití. Aquí está Haití con la pelota. Tocan por el costado. Por ahí. No hay nadie que llegue a marcar. Llega después. Jerome. En el medio controla La France. Aquí está el 9. Belliú. En este lino. Pide saludos para todos los muchachos. Carlos Martínez. Tiene Barrera por el otro costado. Va el iluminado. Va a aguantar Barrera. Viene la diagonal. Retrasada. Revienta la defensa. Y ahora es Haití con la pelota. Aquí se... Cabezazo de Barrera. Buscaban a Pavón. Muy perdido hoy Pavón. Mina cometiendo la falta. Mejor del deporte nicaragüense. Tip top. El sabor de estar junto. Andrew Jan Baptiste. Se levanta a calentar por parte del seleccionado Haitiano. Luis. Tiene la pelota. La pelota Chavarría va. Mandó a correr a Barrera. Aquí se ve el iluminado. Va Barrera. Va Barrera. La diagonal que quedaba. Y el defensor. Que termina cortando la ilusión. Y la jugada de Barrera. Sale ahora. Avanza a par de metros. La pelota hacia adelante. Termina robando la Haití. Está el que estamos viviendo. Todavía no mueve el banquillo Henry Duarte. Ya debería. Ya debería. Luis Sandoval. La afición. Mucha gente allá. Néstor Sandoval. A William Rodríguez. Ojalá que la selección le regale la victoria. Va a venir la pelota. Queda arriba. La busca Galeano. Todavía el 15. Se daba la vuelta. Turi Urié. Juega por el costado. Etienne. El recién ingresado. Ojalá que la pelota Haití. Aquí está Tien. Mira. Aquí está Tien. la francesa he lost it jamaica could counter-attack alvas paul trying to put some speed on the play he tripped he wants to the air carlens arcos nozzle arcos to the air he's gonna shoot he's supposed the crossbar what a powerful but once again therefore by sebastian to the air blake nice pass here comes the center